Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Hernán y hoy me encuentro en Village Vanguard. Es una tienda súper exclusiva donde venden de todo. Acompáñenme a recorrer la tienda y vamos a ver con qué nos encontramos. Apenas entramos ya podemos encontrar un puesto de cosas de PlayStation. Tenemos camisetas de PlayStation. Acá también hay otra con el logo directamente, 2700 yenes. Eso es un aproximado de 25 dólares. Hay también acá con el logo en color blanco. Rioneras acá, son bastante grandes. Bolsos también, tazas también, color dorado, 1980 yenes, unos 19 dólares aproximadamente. Estos tipos de sombreros que se están usando bastante ahora. Cuadernitos con forma de la PlayStation 1, 20 dólares aproximadamente. Unas luces LED a unos 38 dólares. Unas lámparas con forma de joystick, con forma de control, que tienen un costo de 24 dólares. Con el modelo más clásico y el modelo acá de la PlayStation 4. Billeteras, con un costo de 25 dólares cada una. Hasta hay unas cajas acá que yo pensaba que era una PlayStation. Pero no, es una almohada, así un puff gigante para apoyar las manos ahí. También tiene un costo de 29 dólares aproximadamente. Tenemos un pequeño sector de Marvel también. Algo que me llamó la atención fueron estos imanes. Que uno lo pone ahí en la puerta, lo pega donde quiere. Y después que sostiene la llave acá, lo que es el Spider-Man. ¿Ven? Te queda así como agarrado a la pared y uno cuelga la llave de acá de este lado. Está buenísimo. 1.600 yenes, unos 15 dólares. Bolsos también. Fíjense este, muy particular, bastante sexy. Aritos pendientes a un costo de 10 dólares el par. Portatarjetas acá también. La suica, la pasmo. Se puede utilizar, la tarjeta que uno utilice de viaje. Hay llaveros también que me gustan mucho porque tiene acá la parte del cordón de metal. Entonces son súper resistentes. Hay un sector que venden calcetines con unos diseños bastante como, no sé, minimalistas. Y me llaman la atención mucho estos dos. Bastante particular. Y esto también, bastante curioso. Un llavero acá. Miren lo que tiene forma. Qué loco, ¿no? Pantsu dice. Un sector de estas galletitas súper tradicionales acá en Japón. Yo creo que estas galletitas están en todos los países. Los que tienen forma de animalitos así como de la granja. Dígame también en los comentarios si en sus países tienen una galletita que sean de animalitos. También te venden todo lo que son, por ejemplo, acá un bolsito, toallas acá arriba, calcetines. Hay un sector enorme lleno de stickers con todas las formas, tamaños, motivos que ustedes elijan. Tenemos algunos muy curiosos. Un bebito, un gato tocando la batería. Hay de un onigiri, de tres onigiris. De una especie de geisha tatuada. También tiene un costo de 8 dólares el sticker. Hay de Inuyasha también, de Godzilla. Dragon Ball tenemos acá. Acá abajo hay más todavía. Un montón de stickers de Pokémon también tenemos acá. Sector exclusivo para el Minecraft. Tienen acá unos peluches que cuestan unos 16 dólares aproximadamente. Hay bolsos también del Minecraft. Mini muñequitos que pueden tocar cualquiera de los que están acá atrás. Ahí en el dibujo. 5 dólares la cajita. Miren lo que son estas camisas, por favor. Acá hay una de Pokebolas. Hay otra de Bart Simpson, de Pokémon, más Pokémon. Ahí está una exclusiva de Pikachu. Van desde los 30 a los 40 dólares cada camisa. Si les gusta comer insectos, también tenemos acá, miren, unos gusanos comestibles. 14 dólares. Tenemos escorpiones también, a 15 dólares la cajita. Arañas también, a 20 dólares. Son para comer de verdad, ¿eh? Hay un sector especial de comida picante. Quizás conozcan esta marca coreana. Son muy, muy, muy picantes. Más cosas picantes por acá, a un costo de 200 yenes, 2 dólares. ¿Se animarían a probar esto? Tenemos gelatinas de Doraemon, que tiene este estuche que después se puede utilizar como una alcancía. Y adentro viene todo relleno de gelatinas. Tenemos acá unos peluches que están bastante curiosos. Miren esa cara, ¿eh? Me da más miedo la calidad de impresión que el muñeco en sí. Igualmente, 14 dólares cada muñeco, ¿eh? Hay un almohadón para el suelo, para sentarte arriba de un dito. Yo creo que sentarte arriba de esto debe ser comodito. Sector exclusivo de las mascotas de BTE. Esponjas para bañarte, a 6 dólares. Saveros, a 8 dólares. Están súper lindos. Se tienen agua dentro, ¿ven? Y se mueven ahí las estrellitas. Saveros, de estos que se mueven así. Te venden ahí como un pedazo de hormigón ahí de cemento, pero es un almohadón en realidad. Tiene un costo de 25 dólares el almohadón de hormigón. Hay un montón de Kimetsu no Yaiba. Miren todo lo que es esto. Increíble. Hay hasta correas para los Apple Watch. 32 dólares cada una. Rompecabezas a 15 dólares. Una mini espada a un costo de 5 dólares. Fundas para que lleves tus Airpods stickers, como los que vimos al principio, a 3 dólares. Unos peluches de todos los personajes prácticamente, a 19 dólares cada uno. Hay hasta curitas de los personajes a 4 dólares la cajita. Hay sector de cosas retro. Tenemos acá las máquinas recreativas. Estas funcionan también, ¿eh? Estas, por ejemplo, es del Dic Dac. Viene el juego ahí adentro y uno lo puede jugar. Tiene un costo de 40 dólares. A mí las que me sorprenden son estas, que son súper chiquititas. Tienen un costo de 27 dólares cada una. Libretas de Game Boy están buenísimas. Miren lo que es esto. Se mueve ahí. Está espectacular. Mirá. Tup, 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 tup. 15 dólares la libreta. Hay hasta estas bolas para los baños de inmersión. 5 dólares casi. Miren lo que acabo de encontrar. Una taza con forma de cerdo, pero un cerdo bastante... Que tiene ahí un mentón prominente, ¿no? También hay de vaquita. Acá vaquita perona. 17 dólares, ¿eh? Esto está buenísimo. Te viene una maceta con tierra y una semilla acá de bonsai adentro. Solamente tenés que ponerle agua y esperar que nazca el arbolito. Tiene un costo de 11 dólares casi. Hay un depilador de pelos de la nariz. Hay muchos challenges en internet. Esto es más doloroso. Uno mete cera caliente dentro de la nariz y después tirás del palito. Unos 9 dólares. Si te gustan los patitos, también tenés un sector exclusivo, ¿eh? ¿Saben qué le dice un pato a otro pato? Vamos a estar juntos. Pa' toda la vida. Y si juegan un partido de fútbol los patos, ¿saben cómo termina el resultado? Empatado. Tazas con la forma en la cabeza de Buda para que tomes tu café de todas las mañanas. 13 dólares. Tenemos tazas cariñosas. Miren cómo la agarra con la manito. Hola. Tiene un costo de 10 dólares el par. No está tan caro. Infaltable. Un sector de Shin-chan. Hay de todo. Desde tazas por 18 dólares. Ohashi, palitos, a 5 dólares los tres pares. Despertadores por 15 dólares. Hasta cartucheras por 16 dólares. También tenemos un sector de Doraemon. Este está buenísimo. Es un Doraemon que uno le pone acá la caja de pañuelos dentro y le va sacando acá el bolsillo mágico los pañuelitos. 22 dólares. Monederos por unos 15 dólares. Unos llaveritos con ruido por unos 16 dólares. Cartas de póker de Doraemon por 11 dólares. También tenemos un sector dedicado exclusivamente para el Minecraft. Tenés hasta guías, eh, para aprender a jugar al Minecraft. Poquitito, pero también tenemos acá arriba un sector de Digimon. Acá tenemos al Gabumón por 28 dólares. También hay chiquititos por 16 dólares. Abajo del Digimon nos encontramos con un sector de Sonic. Con llaveros que tienen un costo de 6 dólares. O peluches por 16 dólares. Un sector exclusivo de Nintendo también tenemos acá. Peluches de todo tipo que tienen un costo de 16 dólares aproximadamente. Ahí está un Mario metálico, eh. Este sale un poco más caro. Tiene un costo de 19 dólares. Barbijos, cubrebocas por 5 dólares de Mario Bros. Acá tenemos unas cajitas sorpresas para que guardes lo que quieras adentro. Por 25 dólares. Unas toallas pequeñitas para secarte la transpiración acá en Japón. Este, por ejemplo, es de la planta carnívora. Tienen un costo de 5 dólares cada una. Sector exclusivo de Rockman. Fundas de teléfono por 35 dólares. Llaveros de 6 dólares o de 13. O imanes por 13 dólares. Un super mega vaso. Miren lo que... ¡Wow! Pesa un montón. Miren lo que es esta jarra. Para que te tomes un vasito de cerveza por 50 dólares. Hasta sector estadounidense tenemos. Con gorras de Coca-Cola. Taveros y pines de Wendy's. Vasos de las Olimpiadas. Hasta carteles de Yo amo el spam por 5 dólares. ¿Se acuerdan de estos muñecos? ¡Wow! Yo tenía estos, pero nunca los vi tan grandes. ¡Qué increíble! Tienen un costo de 5 dólares cada una. Lo que no entiendo es por qué este que es más chiquitito tiene un costo de 7 dólares. ¿Será porque su pelo es más largo o porque tiene un diamante en la panza? Esto no sé si es algo muy genial o muy absurdo. Es para que lleves toda tu comida en una sola mano. Vos tenés que poner acá tu bebida y acá arriba le pones la comida y lo llevas todo así y tomas acá de la pajita. Tiene un costo de 16 dólares. Un pequeño sector de Rick and Morty también tenemos por acá. Tenemos mini sector de Godzilla. Palitos para comer a 16 dólares. Portallaves a 8 dólares. Tenemos un mini ET acá de llavero. Me lo llevaría, pero está medio feo. ¿Qué opinan ustedes? Bob Esponja también tiene su espacio en el local. Medias calcetines de Patricio a 4 dólares. Espejos a 19 dólares. Hola. Si bien los Simpsons en Japón no son tan populares, tienen su sector también. Y bastante caro el sector. Tenemos acá llaveros a 9 dólares. Un Copop a 30 dólares. Borras a 40 dólares. Está súper caro. No lo puedo creer que haya cosas de Pingu. Peluchitos por 19 dólares. Cartucheras por 29 dólares. Hasta uno de estos peluchitos que tienen como pelotitas pesadas abajo para que quede ahí. También lo tenemos por 19 dólares. Si estamos en Japón, obviamente no puede faltar el sector de Pokémon. Que tiene desde un cobertor acá para el baño, para el inodoro. Lo ven ahí con la cara de Pikachu y la cola de Pikachu. Llaveros de Eevee por 8 dólares. Pines de Eevee por 8 dólares también. Máscaras faciales de Eevee tenemos también por 4 dólares. Crema de Eevee para los labios de 8 dólares. Polvo para que te maquilles por 16 dólares de Eevee también. Funda auriculares de Eevee por 27 dólares. Bolso de Eevee también por 18 dólares. Hay un sector grandísimo de estudios Ghibli también. Fíjense lo que es. Impresionante. Perdible el sector del viaje de Chihiro. Hay desde Ohashi, desde palitos, monederos, masos de carta por acá abajo. De Totoro hay también un montón de cosas. Fíjense lo que son esos llaveros de ahí arriba. Qué increíble. Van desde los 9 dólares a los 12 dólares aproximadamente. Un Totoro de un tamaño bastante considerable. Tiene un costo de 20 dólares. Si no te gusta ese, acá abajo tengo otro. No piensen mal, tengo acá un Totoro que cuesta también lo mismo. Unos 20 dólares. Hay máscaras estas de goma tipo de Halloween súper bizarras. Tenemos acá un perro, una jirafa, un sapo. Es muy bueno este. Un panda y un león. Cuando les digo que hay de todo, es que hay de todo. Hay hasta un sector de caca. Lapiceras color caca por un dólar y medio. Pazas de caca por 10 dólares. Lapiceras de caca también. Hola. Caca saltarina por 3 dólares. Chau. Platos con forma de inodoro japonés. Fíjense lo que es esto. Acá para comer curry. Qué curioso, ¿no? Peluches de caca por unos 26 dólares. Hay un sector para mayores de 18. Que esto no se los voy a poder mostrar en el video. Hasta hay máquinas para hacer. Oden. Taiyaki. Takoyaki. Para hacer de todo hay. Hasta una especie de falsa bandeja de sushi. Porque adentro de cada paquetito, que parece una pieza pero no lo es. Tiene como snacks, cosas saladas para tomar ahí con una cervecita. Hasta Conan tiene su propio curry. Basta, vámonos. Otro día les sigo mostrando. Pero ¿vieron lo que es? Hay un montón de cosas para elegir, para comprarse. Es increíble. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Qué cosas les gustó más? Pónganlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!